La poesía clásica china En la mansión del príncipe Qi te vi a menudo. En el salón de Kyu-gyu te oí cantar muchas veces. Ahora, al sur del río, el paisaje es espléndido. Vuelan los pétalos y nos encontramos de nuevo. Literato solitario del estanque fragante 300 poemas de la dinastía Tang. Edición bilingüe de Hiong Kian Cheng. Cátedra Madrid 2016. Gracias por su atención.